La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego. Le mandó un candelazo a la doctora Zaramota porque usted sabe que ella es escogidita, pero su esposo es Aguilucho. Entonces usted hizo un comentario malintencionado según ella. No, no, malintencionado. No, no, ella habló de Yagi porque Yagi, Fabio Collado, es un Aguilucho enfermo. Como el caballero que está aquí, que está sufriendo, callado. Sí, porque es un Aguilucho empedernido. Y sí es Aguilucho. Pero la realidad es que al estar en el último año de su contrato, me refiero al gerente general, los retos y la premura de clasificación, tomando en consideración que viene de una temporada donde no se pudo conseguir el principal objetivo de los equipos invernales, que es clasificar. Yo creo que la presión aumenta. Pero es que es obvio, señores, es que es obvio. Hay equipos que tienen un sentido de urgencia más alto que los otros. Totalmente. O sea, Liseita es un resort ahora mismo. Claro. Pero va a estar en la temporada en un resort. No, dos campeonatos consecutivos. Ah, pero tú crees que si el Liseita arranca perdiendo los primeros 7-8 juegos, te quema los Liseitas ese play. Estarán lloros propios. Oye, no tienen que ver con mi campeonato. Es más tolerable cuando tú ganas dos campeonatos y cuando tú le saques esa ventaja al segundo lugar que tienen ahora. Es más tolerable una temporada. Al Liseita no es tolerable nada. Lo que quiere es ganar constantemente. No, yo sé que se ponen indeseables cuando están en crisis. Sí, pero es la realidad. Sí, pero no le diga indeseables. Claro que se ponen indeseables. Claro que sí. A quejarse y a buchear y a decir muchísimas malas palabras. Eso es normal. El que se ha ido por el yoro de su fanático aquí eres tú, ¿no? No, todavía tenemos dos días. Aquí es otro tema. Pero en sentido de urgencia. Es bueno excusarle esa opinión del maestro al programa. Esa es la opinión personal de Meli Dejará. El sentido de urgencia de cada equipo es diferente. Liseita es un resort en mi opinión. Ahora, Águilas, escogido. Y algo de los toros del este. Porque los toros son los reyes del sótano. ¿Qué pasa? Más respeto. Más respeto. No, pero el hombre va a ver que es darle unas vacaciones. Acaba de llegar. Viene para acá, Jesús Mejé. Tú me ves eso. Dígame si eso no es cierto. Compruébenmelo. No, no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Aquí el rey del sótano son las entre ellas. No, pero... Históricamente. No, no, no. No, pero así me lo topo. Es equipo que ha estado... El Liseita es un resort. El sentido de urgencia de Águilas y Escogido y Toros en ese mismo orden es muy grande. Las estrellas son las estrellas, ¿verdad? Tienen tres finales consecutivas. Son los Buffalo Bills de esta época. Y los gigantes son los gigantes también. Los gigantones del Cibado. Miren, de baloncesto. Ayer pasó algo... Sí, porque estoy abriendo el béisbol desde una hora y pico hablando de pelota. Sí, pero esto es complicado lo que pasó ayer. El centro Bismarck-Biombo tuvo una situación delicada que fue de temor en el partido de ayer cuando ellos, el Oklahoma City Thunder, está enfrentando a los tres Blazers de Portland. En la primera mitad, cuando sus compañeros estaban yendo hacia la banca en un tiempo que se había pedido en un momento donde el partido había sido detenido, él que recientemente había sido firmado para dar profundidades de la banca, en la posición de centro, él estaba en la banca chocándosela a sus compañeros. Hoy de repente no se desmayó. Wow. Se desmayó, él estaba normal saludando a sus compañeros y luego entonces se desmayó. Todavía no se sabe qué le pasó, pero él colapsó en la cancha. Los compañeros fueron directamente hacia él para ayudarlo. Él eventualmente pudo abandonar la cancha por sí mismo y eso es algo positivo, pero él afortunadamente en los estudios que se le hicieron le descartaron algo de complicación, pero eso es algo que da miedo que un jugador se desplome de esa manera. Así que recuerden en 1993 cuando Reggie Lewis se desplomó en una cancha y falleció. Recuerden también ese equipo Orlando, tú lo debes recordar, de Loyola Marymount, de la NCAA, Hank Gatters, que era un tipo proyectado a ser estrella en la NBA. Ese tipo colapsó en una cancha y terminó falleciendo al igual que Reggie Lewis. Entonces cada vez que un jugador tiene este tipo de situación hay mucho temor y eso le pasó a Bismarck Bionbo en el día de ayer, pero lo que se dice en los reportes médicos iniciales es que él no tiene nada de complicación en este momento, pero se hace un susto grande. Ese término que utiliza Melvin es más tranquilizante, porque cuando yo vi la información y vi algunos videos, primero tú vas a lo que tienes primero, que es la información, porque regularmente un video de jugadores saludándose no es llamativo para nadie. Pero cuando yo veo la información, lo que me dice el titular es que el tipo se desploma y tú automáticamente vas a pensar lo peor, porque han ocurrido cantidad de situaciones donde jugadores incluso han tenido infartos en medio de actividades deportivas y eso es verdad, eso enciende las alarmas. Pero al ver el video y luego leer algunos insiders de la NBA que dicen no hay nada de cuidado, al parecer fue un desmayo. Sí, y el mismo coach dijo después del juego que él estaba después en los camerinos riéndose, estaba bien, se sentía bien, pero no deja de ser obviamente motivo de preocupación. Y obviamente me imagino que vendrá una batería de exámenes en el día de ayer. Naturalmente. Miren, hablando de sentirse bien, tenemos que sentirnos bien por Luis Flores porque va a estar dirigiendo en Venezuela. Esa es la gente que fue jugador que llegó al NBA, que jugó con la Selección Nacional, que jugó en la CB y otras ligas. Él va a estar... En el colegial me parece que es Manhattan. Ah, sí, ese tú lo pronuncias bien, ¿cómo es? Manhattan. Manhattan. Para usted saber si alguien habla el inglés de manera nativa o lo estudió en instituto. Si usted dice Manhattan, usted estudió en instituto. Ahora, si usted dice Manhattan... Bueno, él va para los cocodrilos de Caracas. Él va para los cocodrilos de Caracas en la Superliga de Venezuela. Esa es una tremenda noticia para Luis, que ha tenido experiencia también como asistente en la G League y está haciendo una carrera como coach. Y es otra figura más que ese suma de ex jugadores que están persiguiendo puestos porque Ulis Baez se ha estado preparando para eso, tengo entendido. Todavía no le ha llegado una oportunidad así, pero es alguien que se está preparando y que en cualquier momento debe estar aportando ya en baloncesto para cosas grandes. Y aquí el que gana es el baloncesto dominicano, que estos tipos estén involucrándose de esa manera, dando más opciones de entrenadores al país y que son tipos, señores, que ustedes saben que dejaron el forro en la cancha, que tienen un nivel de profesionalidad muy alto. Ese es el caso de Luis Flores. Y ojalá que le vaya bien y que siga creciendo y que tengamos ahí ese material para más adelante pensar en proyectos aquí en la República Dominicana. Mira, algunas rapiditas, Evan Mongley, problema esguince en el tobillo, baja esta semana de la NBA. Anthony Towns, el dominicano, tema de rodillas, específicamente su rodilla izquierda. Ese no juega hoy. No va a jugar hoy. Es mañana. Mañana contra Indiana. Contra Indiana. Hoy es jueves. Mañana. Ah, sí, hoy es jueves. Hoy contra Indiana. Pero es que es perdido que estábamos, señores. No, no, no. Qué barbaridad. Lo que quiero significar. Eso yo no lo tengo. No, 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 pero espérate, no te vayas, bata. Dale un chance, chasero. Dale un chance. Vamos a comenzar. Se está poniendo el ritmo. Si usted no sabe ni siquiera qué día hoy, yo no puedo. No, no, pero así no. Dale un chance. Mira, lo que quiero decir es, Carl Towns fue descartado desde la última jornada del equipo de los Timberwolves de Minnesota para este partido frente al equipo de Indiana Pacers. Pero no llama preocupación el tema de la ausencia de Carl Towns por la posición que tiene el equipo de Minnesota en estos momentos. Ellos no tienen premura de tener que exponer a Carl Towns si tiene unas molestias en la rodilla. Y yo creo que es atinada. Es apenas la tercera vez que él se ausenta en la temporada, pero todo el mundo sabe que una de ellas fue por una situación personal que murió un pariente cercano a él y él tuvo que ausentar a él. Un amigo de la escuela. Descartado el problema de la rodilla de Jalen Bronson. O sea, que eso son buenas noticias. Es una gran noticia para los Knicks porque ese tipo es el alma y corazón de ese equipo. El pequeñito, Patty Mills, se va a unir ya a los Seeds de Miami. Una pieza clave porque Mills es ese jugador que te puede desahogar principalmente con el tiro detrás del arco que es tan importante en la NBA de hoy. Operado Westbrook. Fractura en la mano. Una baja importante para los Clippers. Y malas noticias para Cleveland. Lo de Donovan Mitchell aparentemente va a ser más, un poquito peor de lo que se proyectaba. Parecía que ya estaba cerca de regresar con el equipo. Pero aparentemente se va a tomar un poco más de tiempo, Mitchell, que es la pieza más importante que el equipo movilizó en la temporada muerta, buscando competir en el ahora salvaje este. Porque antes no decía el salvaje o este, pero ahora el este se ha puesto muy salvaje. A poner salvaje el este. Boston dando el latigazo al resto de los equipos. Pero oye, entonces hablando de latigazos. Un play-in, un play-in, mira. Un play-in que parte de atrás. Con Filadelfi, Indiana, Chicago y Atlanta. No, Orlando. Qué barbaridad. Miren, Milwaukee que había mejorado en los últimos partidos, que lo hablamos ayer. Le dieron una zurra a los Golden State Warriors de 30 puntos, una paliza. En ese encuentro, 125 por 90. Tú sabes que esa victoria para Golden State es importante porque perdieron los Lakers de Sacramento y en la lucha por el play-in en la conferencia del oeste, los Lakers ahora están en el puesto número 10. Los Lakers perdieron de Sacramento. Sí, perdieron. Usted dijo que los Lakers de Sacramento y yo me asusté. No, usted tiene que... Hay que fortalecer un poquito lo de la NBA. Necesito... Tenemos que trabajar ese segmento, Víctor. Sí, estoy de acuerdo. Siento como que... Tú quieres que Víctor lo asuma. Bueno, peligro ahí. Señores, vamos al cambio. Vamos al cambio. Pero me voy a retirar como quieras. Tengo un compromiso, pero nos vemos mañana otra vez. Así es. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7